Imagina tener una hija con problemas serios psiquiátricos que te insulte y grite por trivialidades. ¿Qué harías con ella? ¿La enfrentarías con carácter? Eso fue lo que hizo la madre de Jessica Camilleri sin imaginar siquiera que su hija sería capaz de arrancarle la cabeza. Y aunque suene demasiado horrible, hay cosas peores. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Dark Mystic, que me escribió, gracias, siempre escuchándote. En mi trabajo me encanta tu forma de explicar los casos. Saludos. Gracias a ti, mi leyenda, por estar aquí y disfrutar de mis casos. Te envío un besote inmenso y también deseo lo mejor del mundo para ti. Fuerte abrazo cósmico y ojalá te vaya súper bien en la vida. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Has tenido algún familiar problemático? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Jessica Camilleri nació en el seno de una familia de origen australiano-maltesa. Sus padres eran Rita y Vince. Su hermana mayor se llamaba Christy. Desde el momento de su nacimiento, Jessica se tuvo que enfrentar a una realidad desalentadora. Pues nació con problemas de aprendizaje y su condición médica. Fue catalogada como retraso leve. En consecuencia, la infancia de Jessica estuvo marcada por las dificultades que su condición conllevaba. Aprendió a caminar tardíamente. Sus funciones motoras eran un poco toscas y no coordinaba demasiado bien. También aprendió a hablar de manera tardía. Las palabras que hilvanaba con frecuencia no tenían mucho sentido o simplemente expresaba cosas demasiado puntuales. Como consecuencia de estas dificultades de aprendizaje, Jessica ingresó en la escuela mucho después de lo que habría tenido que hacerlo. En esa edad era mucho mayor a sus compañeros y desde siempre eso la hizo sentir distinta y rechazada. Sus compañeritos a menudo se burlaban de ella y esto le causaba sentimientos encontrados. Cuando tenía aproximadamente 6 años, Jessica fue diagnosticada con trastorno explosivo intermitente. Las personas que padecen esto suelen reaccionar de manera impulsiva y agresiva frente a situaciones que muchas veces no lo ameritan. Por lo regular desencadenan una situación violenta al exagerar algún suceso que los involucra de manera directa o indirecta. Ante las bromas, a veces inocentes, en ocasiones pesadas de sus compañeros o compañeras, o incluso en acciones totalmente infundadas, Jessica reaccionaba de manera violenta. En ocasiones golpeaba a sus amigos o los insultaba. A veces ni las propias maestras se salvaban de sus repentinos ataques de ira y arremetía contra ellas. Luego de un episodio en el que Jessica mordió salvajemente el brazo de uno de sus compañeros de clase, fue expulsada del colegio y sus padres recibieron una pensión de apoyo por discapacidad. Rita tuvo que encargarse del cuidado de la pequeña. Aquellos años fueron especialmente difíciles, tanto para la pequeña como para sus padres. Especialmente Rita, quien asumió casi a tiempo completo el cuidado de su hija. Por aquella época Jessica también fue diagnosticada con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de bipolaridad, paranoia severa, depresión y ansiedad. También después se descubrió que la pequeña sufría de trastornos del espectro autista, lo que dificultaba su interacción con otras personas y frecuentemente la llevaba a aislarse de toda la gente que la rodeaba. A causa de los trastornos relacionados con el espectro autista, Jessica se obsesionaba fácilmente con determinadas cosas. Por ejemplo, tenía tres números favoritos, el 2, el 3 y el 5. Esto a simple vista parecería un dato totalmente aleatorio. Sin embargo, guiada por esta obsesión, Jessica marcaba combinaciones telefónicas que tuvieran solamente estos tres dígitos. Desde muy niña, Jessica lo hacía y llegó a comunicarse con cientos de personas diferentes. En algún punto, cuando ya no era tan pequeña y era una adolescente, Jessica llegó a obsesionarse tanto con un mismo número que podía llamar hasta 100 veces al día. El número era de Bangladesh. También Jessica llegó a llamar a una fábrica de carnes y amenazaba a quienes le contestaran diciéndole que lo mataría a él y a toda su familia. Por increíble que parezca, todas estas obsesiones fueron permitidas por Rita. La mujer en ocasiones trataba de impedirle estas acciones a su hija, pero cuando lo hacía, Jessica arremetía contra ella. Además de su obsesión por los números, Jessica también prefería esas llamadas, cuando quien respondía era un hombre. Según estudios, esto le generaba un elevado grado de excitación. Sin duda alguna, una de las obsesiones que más afectó la cabeza de Jessica fue su obsesión con las películas de terror, especialmente en las sangrientas como Soul o Masacre en Texas. Jessica en su adolescencia consumió cantidades absurdas de material violento y sanguinario de este tipo. Llegó incluso a desarrollar una fijación por la muerte, los asesinatos y la sangre. Lo peor de todo es que Rita poco podía hacer, pues cuando intentaba esconder las cintas o quitarle el acceso a internet, la joven arremetía contra ella. De por sí, Jessica ya tenía una especie de encono en contra de las mujeres, incluso en ocasiones cuando salía a la calle. Creaba conflictos infundados con otras mujeres que se le cruzaban. Las insultaba o les arrojaba objetos. Esto se debe a que en buena medida Jessica, en medio de su baja autoestima, también era sumamente narcisista y esperaba un trato especial a donde quiera que fuera debido a su condición. Apenas detectaba una mirada extraña o cierto aire despectivo hacia ella, reaccionaba con toda violencia. A lo largo de la vida de Jessica fueron muchos los episodios de violencia, especialmente contra mujeres que llegó a protagonizar. Incluso uno de los médicos que la atendía llegó a vetarla de sus consultas luego de que la joven agrediera a una de sus enfermeras. A este punto de la historia era claro que Jessica no era una persona fácil de controlar. Hasta este punto hemos hablado principalmente de Jessica, de su condición y de cómo ésta la llevaba a tomar acciones violentas en casos que muchas veces no lo ameritaban. Visto desde este punto, se puede entender a Jessica como una víctima de todas las enfermedades y trastornos que padecía. Sin embargo, la otra gran víctima de todas estas problemáticas era precisamente su madre. Desde el momento en que Rita tuvo que asumir por completo el cuidado y la educación de su hija Jessica, su hija quedó como suspendida. De ahí en adelante tuvo que olvidar todas sus aspiraciones y sueños y dedicarse por completo al cuidado de su hija. Esta tarea la aceptó casi con devoción, aunque naturalmente sabía que no sería tarea fácil y que estaría llena de dificultades. Las dificultades empezaron precisamente en casa, producto del errático comportamiento de Jessica y de la violencia que ella ejercía en contra de las personas que la rodeaban, especialmente en contra de su madre. Vince se fue cansando de aquella situación. Para él era insostenible una vida así, por lo que había sugerido en varias ocasiones internar a Jessica para que fuera atendida a tiempo completo por especialistas. Rita se negaba, pese a las dificultades que suponía estar al frente del cuidado de Jessica. No quería que la alejaran de ella. Naturalmente, la convivencia matrimonial se fue desgastando poco a poco hasta el punto de volverse insostenible. Vince no podía permitir que su vida y la de su hija mayor, Christy, acabaran mientras trataban de cuidar a Jessica, quien cada vez era más incontenible. Por estas razones, Vince y Rita terminaron separándose. Rita asumió el cuidado de Jessica y Vince se hizo cargo de Christy. Rita y Jessica se trasladaron a una casa en St. Clair, en un suburbio ubicado en Sydney, en el estado de Nueva Gales del Sur. Esta fue probablemente la etapa más difícil para Rita, pues ahora, toda la ira acumulada de su hija encontraba en ella el sujeto perfecto para desquitarse. Luego de estos años, Jessica había continuado agrediendo mujeres en las calles y tuvo incluso que asistir a juicios, pues las agresiones en ocasiones habían llegado a ser violentas. Rita siempre tenía que estar ahí pendiente de su hija y, por fortuna, nunca llegaron a ponerla tras las rejas, pero esto, sin lugar a duda, minaba continuamente el ánimo de Rita. Durante toda la vida de Jessica, su madre probó por todos los medios para tratar de mejorar el comportamiento de su hija. Visitaron a los mejores psiquiatras de Sydney. La llevaron a terapias individuales, grupales, místicas, religiosas, supersticiosas. Médica sin nada parecía dar fruto. Jessica también estaba medicada, pero ni toda la medicina que le daban servía para mitigar sus comportamientos erráticos y violentos. La situación con Jessica era cada vez más preocupante y, lejos de ver mejoría en su proceso, era claro que ésta empeoraba cada vez más y que estas acciones de Jessica, tarde o temprano, iban a terminar desencadenando un evento trágico. En el 2018 llegó a estar internada en una unidad de salud durante nueve días. Más tarde saldría del lugar y seguiría protagonizando eventos violentos en los que golpeaba a tías o primas. Rita seguía sin dar su brazo a torcer y prefería hacerse cargo de su hija en vez de dejarla, al cuidado de un centro psiquiátrico en donde Jessica recibía dosis muy altas de sustancias y la dejaban casi como un zombie. A lo largo de este difícil proceso fueron innumerables las veces y las personas que aconsejaron a Rita dejar a Jessica al cuidado de profesionales. Sin embargo, el amor de Rita hacia su hija era incondicional. La propia Christy, quien para el año 2018 ya era toda una mujer, aconsejó a su madre que se alejara de Jessica pues ese año las violencias de su hermana habían ido increciendo. De hecho, toda la familia de Rita estaba preocupada por ella cuando en un punto Jessica decidió dejar por completo las pastillas que le recetaban los médicos y decidió tomar medicinas naturales para tratar todas sus enfermedades. El impacto de esta medida se notó inmediatamente pues el comportamiento de Jessica empeoró sustancialmente. El 20 de julio de 2019, Rita y Jessica fueron a visitar a Christy. En un momento determinado, las dos mujeres aparcaron en un estacionamiento y un hombre cruzó delante de ellas. Cuando el hombre cruzó, Jessica sintió que su madre había evitado que aquel hombre la rozara y supuso que eso había sido una humillación para ella. En las horas de la noche, madre e hija y uno de los hijos de Christy volvieron a casa y cenaron comida proveniente de un restaurante llamado Red Roaster. Una vez finalizó la cena, Jessica le exigió a su madre que pidiera una nueva ronda de comida al mismo restaurante, algo a lo que Rita se negó. En consecuencia, Jessica empezó a marcar repetidamente el número del restaurante, pero del otro lado de la línea nadie contestó. Jessica entró en un estado de ira y le dijo a su madre que llamara de manera inmediata a un doctor. Así lo hizo Rita y en cuestión de minutos, el doctor arribó hasta la casa. El hombre no alcanzó a entrar por completo en aquella casa cuando tuvo que dar media vuelta y emprender la huida. Porque Jessica estaba incontrolable y amenazaba al hombre con golpearlo si no se iba inmediatamente. En consecuencia, Rita confrontó a su hija y le dijo que si no se calmaba, inmediatamente llamaría a la policía o a un instituto psiquiátrico para que se la llevara. Jessica explotó por completo y sin mediar palabra. Tomó por el cabello a su madre y la arrastró hasta la cocina. La golpeó en reiteradas ocasiones y allí la dejó durante unos segundos. Acto seguido, Jessica empezó a tomar cuchillos para cortar carne y se abalanzó en contra de su madre. Jessica empezó a asestarle puñaladas a su madre sin parar. Cada vez que rompía un cuchillo, lo reemplazaba con otro y reprendía el sanguinario acto. Aquella noche Jessica utilizó un total de 7 cuchillos para asesinar a su madre. Le propinó puñaladas a lo largo de todo su cuerpo, pero se enfocó principalmente en el cuello y en la cabeza. Fueron tantas las puñaladas que recibió Rita que incluso su cabeza se desprendió del resto de su cuerpo. Lo más perturbador de este acontecimiento es que durante buena parte del asesinato, Rita estuvo consciente y trató de defenderse. Aunque no solo ella trató, también lo hizo su nieto, el hijo de Christy, quien presenció toda la escena y se abalanzó en contra de Jessica para proteger a su abuela. Cuando Jessica se lo quitó de encima, el pequeño sufrió una lesión en la cabeza. Afortunadamente el pequeño solo fue intervenido en un hospital y al cabo de pocos días fue dado de alta. La suerte para Rita fue muy diferente mientras Jessica la apuñalaba. Todas las sanguinarias escenas que había visto a lo largo de su vida desfilaron ante sus ojos y encontró cierto placer en asesinar a su madre. Luego de haberla asesinado y una vez fue consciente de ello, Jessica tomó la cabeza de Rita y salió de la casa para mostrársela a un vecino. Durante el proceso la cabeza cayó dos veces al suelo. Luego de esto, Jessica llamó al número de emergencias y dijo que había acabado de asesinar a su madre. Cuando las autoridades llegaron hasta la casa ubicada en St. Clair, encontraron a Jessica en el patio. La mujer tenía un vestido y por todos lados estaba llena de sangre. En una de sus manos tenía incluso una botella de agua. Vista desde lejos y con una luz que solo iluminaba su vestido y que daba sombra a su rostro, Jessica parecía un personaje sacado de una de las películas de terror que tanto disfrutaba ver. Cuando los oficiales la interrogaron, Jessica dijo que su madre había intentado asesinarla primero y ella simplemente se había defendido. Una defensa muy violenta a juzgar por el estado del cuerpo. Además, también muy efectiva pues Jessica no tenía ni un rasguño. Durante aquel interrogatorio, Jessica no se veía en lo absoluto afectada y era evidente que lo que más le preocupaba era su futuro pues les preguntaba a los oficiales si sería condenada a pena de muerte por haber asesinado a su madre, a lo que los oficiales respondieron que en Australia no había pena de muerte. La mujer respiró aliviada y dijo que entonces no había problemas. También les preguntó a los oficiales si no era posible que uno de esos médicos expertos en hacer milagros le cosiera de nuevo la cabeza a su madre y la devolviera a la vida. Esta pregunta desconcertó a los oficiales pues era evidente que esa mujer no dimensionaba muy bien nada de lo que había hecho. En diciembre de 2020 se llevó a cabo el juicio en contra de Jessica Camilleri por el asesinato de su madre. La defensa consistió en presentar todas las enfermedades y trastornos mentales que la mujer padecía y llegó a declarar que el asesinato había sido involuntario pues no sabía muy bien lo que hacía. Pese a eso, los exámenes forenses en donde se reveló que Rita había sufrido al menos 100 puñaladas fueron una prueba concluyente. En 2021 se dictó sentencia y Jessica a sus 27 años fue condenada a una pena máxima de 21 años de prisión con un mínimo de 16 años sin posibilidad de libertad condicional. El motivo principal por el cual Jessica fue condenada es porque seguía y sigue representando un peligro para la sociedad. El dolor de todos los familiares de Rita ha sido inmenso. Christie ha dicho en reiteradas ocasiones que jamás podrá perdonar a su hermana pues su madre había sido como un ángel y había dedicado su vida entera a su cuidado y ella había respondido a todo ese amor con un atroz asesinato del que al parecer nunca llegó a arrepentirse. Si te gustó la investigación de este caso querida leyenda déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo justo al lado del botón compartir o también vía Paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí sin nada más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!